En esta ocasión vamos a platicar sobre un celular que es el Cubot Max Este es el celular y estos son sus accesorios Ahora bien, este es un celular de alto rendimiento, lo llamo yo Es un celular que tiene de entrada un Android 6 Un procesador Octa-Core, 3 GB de RAM Tiene memoria ROM, 32 GB Cámara de 8 megapíxeles interpolada a 13 Bluetooth, Wi-Fi Va liberado para cualquier compañía Y quedamos, tiene Android 6 Entonces, es un celular, ah, y es de 6 pulgadas Entonces, es un celular de alto rendimiento por todas esas características Y en sí yo lo llamo un celular más bien tipo gamer por el tamaño Y porque gracias a esas características los juegos los jala muy bien Vamos a ver un par de juegos Obviamente el video Cualquier otra aplicación la jala sin problemas Vamos a ver qué tal se puede jugar con él Y... Y... Gracias. Como podemos ver, funciona sin problemas con este tipo de juegos. Ahora bien, la característica más importante de este celular es que gracias a su memoria RAM, nos permite conectarlo sin problemas a una televisión, por ejemplo. Vamos a conectarlo a la pantalla grande. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Y vamos a ver qué tal se puede ver esto mismo aquí en la televisión. Ok, veamos, emparejamos. Este celular allá con... Ahí me dice que ya se está conectando. Y bueno, ellos están emparejados. El hecho de poder compartir este celular allá, como podemos ver, tiene buena respuesta. El hecho de poderlo compartir y que esté funcionando... Voy a hacerme un poquito para atrás. Este, que esté funcionando sin intermitencia y respondiendo bien allá, nos habla de que es un buen celular. Vale, ahí como podemos ver, pues en este caso funciona muy bien. Volvemos al juego este del avión. Vamos a ver, pues en este caso funciona muy bien. Y bueno, van dos juegos que estoy probando, pero obviamente dependiendo del juego, que tan demandante sea. Si lo va a poder compartir como lo estoy haciendo ahorita. Este entonces probemos con otro juego. A ver, vamos a ver qué tal este. Este igual es un juego de esos robustos. Estos robustos. Este es un juego de... Este igual es un trabajo de los robotes十 dólares. dejaré không cómod молчит. alergia entonces bueno volviendo al celular es un celular de alto rendimiento económico y sobre todo en lo que se refiere a sus prestaciones la cámara el celular las sims todo eso tiene muy buena capacidad ok 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 bueno pues ahí está ok 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 ok